Pinto, cuta pinta Pinta mi país Pa' mi por conocer Y siña aprecié Pinto, cuturbo forza Pinté turnacolor Pa' mundo por miré Y sa' di su baldò Pintor, cuta pinta Pintor, cutista avanzar Abri, cubo pintura Com cencipa de anaclar Pintor, cubo pintura Pintor, cubista avanzar Abri, cubo pintura Abri, cubo pintura Abri, cubo pintura Pintor, cuta pinta Pinta mi país Pa' mi por conocer Y siña aprecié Pintor, cuturbo forza Pinté turnacolor Pa' mundo por miré Y sa' di su baldò Pintor, cuta pinta Pintor, cubo pintura Pintor, cubista avanzar Abri, cubo pintura Pintor, cubo pintura Pintor, cubo pintura Pintor, cubista avanzar Abri hubo pintura, caminda pa' tían anclar Subtitulado por Jnkoil